Nota Electoral Para concluir el ciclo de conferencias Guía para la Acción Pública, el INE y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llevaron a cabo este 27 de mayo el cuarto panel con el tema Participar y opinar, derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde la consejera electoral Carla Humphrey señaló que el interés superior de la niñez es un parámetro para que quienes se encargan de tomar decisiones dirijan su labor y acciones. El interés superior de la niñez contrapone la visión adultocéntrica de las decisiones que se toman para este grupo porque pone el mejor interés de esta población por encima de la visión de lo que las personas adultas consideran que es mejor para las niñas, los niños y las personas adolescentes. También este interés superior de la niñez, este principio constitucional es un parámetro para que las personas encargadas de tomar decisiones públicas en el ámbito privado dirijan su labor y acciones observando en primera instancia el impacto que tendrían las medidas adoptadas en todos los ámbitos de su vida. Resaltó la importancia de que la autoridad electoral cuente con la participación de niñas, niños y adolescentes en las consultas infantiles. La participación ha sido muy importante y pues ha ido aumentando el proceso electoral anterior, llegamos a 5.671.384 niñas, niños y jóvenes. Y además creo que parte importante de esta amplia participación ha sido justamente también el poder tener grupos de expertos, pero también niños y niños participando. ¿Cuáles son los temas que les gustaría que les consultáramos? La especialista en derechos humanos y exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carrión, señaló la importancia de acompañar a las infancias en la toma de decisiones y recordó que desde el Poder Judicial, en coordinación con el INE, se han tomado acciones para proteger los derechos de las y los menores de edad. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha venido emitiendo sentencias, jurisprudencia en la protección, siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez. Incluso se solicitó o se conminó al Instituto Nacional Electoral que emitiera lineamientos para proteger la imagen y la participación de las niñas, niños y adolescentes, tanto en los spots. En la clausura de los trabajos también participaron la encargada del despacho de la presidencia del CONAPRED, Iracema Zabaleta, el director de investigación en la Secretaría Ejecutiva del SIPINA, Fernando Gal, y la autora de la Guía para la Acción Pública, Elecciones sin Discriminación, María Teresa González Luna. Consulta las conferencias en el canal de YouTube INE TV.